Entre los dos hay química, en esa noche mágica Descubre tal bañar, no dudes en soñar entre vida y romántica Buenas tardes Uruguay Y bailalo con sabor, con sonido, va por vos Arriba todo el mundo, en esta noche amor Yo busco tu calor Y voy sintiendo tu perfume, tus caricias en lo que es con yo Es que tu cuerpo amor, es tan embriagador Es que tu química me dice no es difícil, solo soy yo Entre los dos hay química, en esa noche mágica Descubre tal bañar, no dudes en soñar entre vida y romántica Entre los dos hay química, en esa noche mágica Descubre tal bañar, no dudes en soñar entre vida y romántica Arriba Con sabor Con sonido, va por vos Weepa, weepa ¿Cómo dice? Yo sigo bailando amor, tu gris hacia el calor Esa locura que pensó como aventura entre tú y yo Es que tu cuerpo amor, es tan embriagador Es que tu química me dice no es difícil, solo soy yo Entre los dos hay química, en esa noche mágica Descubre tal bañar, no dudes en soñar entre vida y romántica Entre los dos hay química, en esa noche mágica Descubre tal bañar, no dudes en soñar entre vida y te canta Bruno Y ahora tu química me dice a bailar Si tu sonido está tocando, a gozar Si tu canción está sonando, goza la pista A bailar, a bailar Y ahora tu química me dice a bailar Y si la música te envuelve, siéntela Y en el boliche, siente que te mueve Y no parece bailar, de gozar ¿Qué pasó? A puro sabor con sonido Va por vos Entre los dos hay química, en esa noche mágica Descubre tal bañar, no dudes en soñar entre vida y romántica Entre los dos hay química, en esa noche mágica Descubre tal bañar, no dudes en soñar entre vida y romántica ¡Elza! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!